Con mi brazo encabelado a tu cintura Abracé tu intimidad y tu ternura Para amares y para las solas el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices que llegaron del verano Y mis manos florosas se quemaron Subucidas por el fuego de tu piel Amar salvaje por los que usamos los sombrales del pecado Y en un estante sin saber que no dejamos Y en una ramita de ilusión para después Amar salvaje por la selva tropical nos incendiamos Y en un estante sin saber que no dejamos Y en una ramita de ilusión para después Amar salvaje por la selva Amar salvaje por la selva Amar salvaje por la selva tropical nos incendiamos Y en un estante sin saber que no dejamos Y en una ramita de ilusión para después Amar salvaje por la selva tropical nos incendiamos Y en un estante sin saber que no dejamos Y en una ramita de ilusión para después Amar salvaje por la selva tropical nos incendiamos Y en un estante sin saber que no dejamos Y en una ramita de ilusión para después Amar salvaje por la selva tropical nos incendiamos 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 ¡Gracias!